¡Eh! ¿Qué pasa chavales? Estamos en Minecraft Skywars Estamos en un servidor no premium Que me he enterado que han puesto Skywars para la 1.8 Y vamos a ver qué tal funcionan He estado jugando unas partidillas antes Y la caña funciona bien Así que, perfecto, perfecto Vamos a ver qué se puede hacer Por cierto, es mi segundo vídeo del día Si no habéis visto el anterior, es de Youtubers Así que luego podéis ir a verlo si os apetece Y también os quiero recordar que os paséis Si queréis comprar algún jueguecillo Por la página de G2A Que es mi sponsor personal, como sabéis muchos Que lo tenía en la descripción Así que vamos a ver si... Una cañita, sí señor Vamos a ver si reventamos un poquito A ver, reventar no Con ganar me conformo Vamos a ver Este mapa me mola bastante No sé, me da buen rollo Lo único que estoy en un mal sitio ¿Este tío qué hace? A ver Ahí está Lachman lo he llamado ¿Qué cojones han puesto? Han puesto salto alto de esto Salto alto ¡No! Mierda, qué asco de salto No, tío No me gusta No me gusta Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Y yo por qué hago puente? ¿Seré retrasado si me he puesto el kit de la Ender Pearl? ¿Ese se ha caído? Madre mía Las cosas que hay aquí Y, ¿dónde está la gente? Hola Hola ¿Oigo pasos? En serio ¿Pero dónde está la gente? Vamos Ahí Bueno, no me he caído Todo Eso es todo un logro Ostras, chaval ¿Qué? ¿Qué cojones el ala? Bueno, pues vamos a quitarle la lava A ver si nos quedamos con sus cosas La, 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 la Vale Venga, fuerte ya Que me quiero poner tus cosas, hombre A ver si viene Pues muy bien Muy bien, señor Muchas gracias Madre mía Tenía el kit de este ultra cheto O sea, pues tiene todo encantado Madre mía ¡Qué cheta da! Con protección 2, casi todo Vamos O sea, era imposible que lo matase Si no llega a estar Si no llega a versele caído Lo que le haya pasado En serio Eh, ¿dónde Carajo Está la gente? Ha muerto otro Y no veo Al que queda O sea, qué partida más Rara Y corta Bueno, corta por ahora Porque A ver si encuentro a este tío Que estoy viendo que me voy a caer Qué mal rollo me da El suelo ese de arena Me da muy mal rollito Tiene que estar por ahí O sea, es que Ah, míralo, míralo, míralo 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 A ver si llego Creo que sí Ahí está Ah Digo, he cerrado la puerta No, amigo Es que me quedo glitchado A ver La caña Si, si, si Funciona bien Es que es imposible Que me mate Como no me tire Y aquí jugando un poco con él Porque vamos Es que eres imposible Te encuentras un tío así Con full diamante protección 2 Y ahí para tu casa Venga, vamos a echar otra Mapa del KFC Ojo, aquí con las patatas fritas Madre mía A la gente se le va un poco la pinza Más que a mí incluso, ¿eh? O sea que flipas Bueno, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? El poder 1 Vale Cogemos para que no lo tenga nadie Por cierto, mirad El kit que me elegió O sea, no está chetado Apenas Apenas no, ¿sabes? Full iron con protección 3 Aquí parece que no hay nadie Así que paso Voy a ir a por este Hola, coma el pañero No, mierda, mierda, mierda Tírale, tírale, tírale Ahí está Perfecto Se había comido la manzana Y era complicado matarle, ¿eh? Era complicado porque también iba muy cheto A ver, me vas a venir, compañero ¿Me vas a venir? Bueno, pues si no vienes ya te voy yo No te preocupes, don't worry ¿Dónde está? Ahí está, ahí escondido Pero ¿Por qué te escondes? Te estoy viendo Te estoy viendo, compañero Vamos a ver La gente va muy chetada Madre mía ¡Uf! De puto milagro Vale, vale, vale Estoy un poco frío Estoy un poco frío Se nota, se nota Que estoy un poco frío Uy, uy, uy Gente, creo que se están zurrando A ver La rapiña La rapiña Sí Una kill gratis Ahí está ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no cojo las cosas? Laj Laj, laj, laj Vale, vale Quedamos tres Y nos los veo ¿Dónde están? Hola Amigos ¿Dónde estáis? Por favor, que no sean un team Por favor Uy, escucho como una jalera No sé, será paranoia ¿Qué? Suele pasar Que hay algún campero Que se queda esperando A que hagas el puente Para tirarte por la espalda Ah, mira Por ahí viene uno Un chetao Vamos a ver Vamos a ver, amiguito Vamos a ver Ahí está Cometelo Hostia Ha viajado Venga, me la juego Ahí está Bien, bien, bien Perfecto Encima no me he quemado Muy bien Tenemos 23 alfombras Que son la clave para ganar Tenemos 23 alfombras Hostia, esto es mejor, eh Con protección 1 Poder 1 Poder 1 Y donde carajo Está el tío que falta Me gustaría saberlo Me gustaría saberlo Vamos a volver por aquí Ahí está, ahí está, ahí está Y tiene que ir full diamante seguro Segurísimo Vamos A ver ¿Dónde andas? Usted Señor No estará campeando Uf Y creía que la palmaba Creía que la palmaba Pues En serio ¿Dónde está este tío? Si es que es el mapa de ese enano O sea, le tendría que ver No me jodas Que te vas a poner a campear A ver, centro Mírale Yo creo que estaba escondido Yo creo que estaba escondido Esperando lo que os he dicho antes Tiene toda la pinta Vale Venga, por favor Esta victoria es mía Esta victoria es mía Vamos a ver Ahí está Cómetelo Quémate un poquito Quémate Vale Perfecto Y GG Vamos Bueno, pues funciona bien esto Skyward 1.8 Así que espero que os haya gustado Si queréis más Decídmelo Like favorito Bla bla Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale like y fa A Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale like y fa Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Dale like y fa A Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Que te va a gustar ¡Gracias!